Buenos días, señor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Vamos a leer. Vamos a leer. ¿Qué dice? Buenos días, amigos. Hoy es lunes, martes, miércoles, jueves. Hoy es jueves, muy bien. ¿Jueves qué? Veinticinco. Veinticinco. Cinco. De abril del dos mil diecinueve. Ok, clase. Por favor, pon tus manos y te voy a poner chicle. ¿Listos? Chicle. Gracias. Gracias. Chicle. No quiero chicle. Chicle. Gracias. 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 Muy bien, muy bien. Clase. ¡Está chica! ¡Mmm, qué rico! Por favor, saca el chicle de la boca. Haz una bolita. Una bolita, una bolita con un chicle. Listo. Y vamos a hacer abrir, pero lo vamos a hacer grande o pequeño. ¿Grande o pequeño? Mediano. 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 Ok, hacemos grande, mediano y pequeño. ¿Sí? Uno, dos, tres. ¿Listos? A-bril. Ahora mediano. A-bril. Ahora pequeño. A-bril. 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 Levantate. Levantate. ¡Excelente! Muy bien. Ok, sí. Pero muéstrame. Le pega. Le pega. Le pega. Muy bien. ¡Oh! Lombis. 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 Vamos a ver qué sigue. Piedra, 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 piedra. Agarra, agarra, agarra. Uy, ¿qué sigue? Abraza, abraza, abraza. Abraza, 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 abraza. Bebe. Bebe, bebe, bebe. Bebe. Muy bien. Empuja un carrito. Empuja un carrito. Muy bien. ¡Lea un libro! ¡Lea un libro! Duerme. 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 Muy bien. Toma. 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 Come, come, come. Se ríe, se ríe, se ríe. Muy bien. ¡Oh! Le pone un zapato. Le pone un zapato. Busca, busca, busca. Da vueltas, da vueltas, da vueltas. Muy bien. Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo. Salta, salta, salta. ¡Oh, oh, oh! Tira, 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 uno, dos, tres. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Siéntate. Vamos a poner el video. Vamos a poner el video. Vamos a poner el video. ¡Oh, oh! ¡I got it! es? ¿Qué animal es? Es un hoyito. ¿Y qué animal es? Es una lombriz. ¿Y de qué color es el bollito clase? Amarillo. ¿Y la lombriz? Rosa. Rosa. Es un color. Es un color un poco raro. Muy bien, vamos a mirar y escuchar. ¿Ok? Lindo. ¿Hay piedras? ¿Cuántas hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete piedras clase. Y hay un animal. ¿Qué animal es? Es una lombriz. Y la lombriz le pega a una piedra o a una roca. Le pega a una piedra o a una roca. Y clase. La lombriz le pega a la piedra con la cabeza o con los ojos. Con la cabeza. ¿Le pega con los ojos? No. ¿Le pega con la nariz? No. ¿Le pega con la cabeza? Sí. Sí. Le pega con la cabeza. El pollito otra vez. El pollito salta y agarra a la lombriz. Y ven conmigo. El pollito agarra a la lombriz. Agarra a la lombriz. Clase. Agarra a la lombriz. Agarra a la lombriz. Agarra a la lombriz. Para. Muy bien, clase. La lombriz salta. La lombriz corre. No, la lombriz no corre. La lombriz salta. Ah. El pollito dice. Hola. Hola. Conmigo. El pollito dice. Hola. Y abraza a la lombriz. Clase, abraza, abraza a la lombriz. ¿El pollito está triste? No. ¿El pollito está feliz? Sí. Sí, el pollito está feliz. El pollito. No, está triste, clase. El pollito está feliz. El pollito empuja el carrito. Empuja el carrito. ¿Y quién está en el carrito? Lombriz. La lombriz. Ok, necesito un pollito. Ok, pollito y una lombriz. Lombriz. Muy bien. Ok, detrás de la cámara, allí, ok. Muy bien. El pollito empuja a la lombriz. Empuja a la lombriz. ¡Muy bien! ¡Excelente! Siéntate. Otro pollito. Pollito. Otra lombriz. Lombriz. Ok, empuja el carrito. ¡Muy bien! ¡Para! ¡Adiós! Ok, excelente. Muy bien. Un momento, un momento. Ok, un momento. El pollito está feliz. El pollito. El pollito. ¿Corre o camina? ¿Camina o corre? Camina. ¿Camina o corre? Camina. A ver, vamos a ver si es camina o corre. Vamos a ver si el pollito camina o corre. Camina o corre. Camina o corre. Corre. El pollito corre. Y ahora camina. ¡Oh, clase! El pollito lee un libro. Y la lombriz lee un libro. ¡Oh, mira! Mira, dice, buenas noches, lombriz. Dice, buenas noches, pollito. No. No. Dice, buenas noches, lombriz. No. Sí. Dice, buenas noches, elefante. No. No. ¿Qué dice? Buenas noches. Lombriz. Lombriz. Muy bien. Un pollito lee, la lombriz lee. ¡Oh! ¡Oh, clase! El pollito duerme. Pollitos, duerme, duerme, pollito. ¡Pollito, no es cierto! Muy bien. El pollito, el pollito, ¿duerme o llora? Duerme. Duerme. ¡Oh, clase! Mira la lombriz. La lombriz. ¿Derme o corre? Duerme. Duerme. La lombriz no corre. La lombriz. Duerme. Duerme, clase. La lombriz duerme. ¡Oh! El pollito abraza a la lombriz. Ok, pollito, abraza a la lombriz. Muy bien, pollitos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! Están en un parque, ¿no? Están en un parque. Están en un parque, clase. Están en un parque. Parque. Están en un restaurante. No. No. No, no están en un restaurante. Están en un parque. Parque. Sí, están en un parque. En un parque. ¿Qué significa parque? Parque. ¿En inglés? Parque. Muy bien. Están en un parque. Clase. El pollito toma... El pollito toma té. El pollito no toma chocolate. El pollito toma té. Café. ¿El pollito toma café? Puede ser. Entonces, el pollito toma... Clase. ¿El pollito toma té o café? Café. ¿Café? Café. Ok. El pollito toma café. Té. ¿Té para ti? Ok. El pollito toma té y café. ¿Los dos? ¿Té y café? Sí. Bueno, té. Muy bien. Té. Muy bien. La lombriz toma té. Clase. ¿La lombriz cómete? No. ¿La lombriz toma té? Sí. Sí. La lombriz toma té. Oh. ¡Oh! La lombriz... La lombriz... Erupa. Oh, oh. La lombriz eruta. Clase. ¿Tú eres una lombriz eruta? Erupa. ¡Oh! La lombriz eruta. La lombriz eruta. ¡Uh! Puchis, puchis. La lombriz eruta. Puchis, puchis. Muy bien. ¡Uh! Y el pollito se ríe. El pollito no llora. El pollito se ríe. ¿El pollito está triste o feliz? Feliz. Feliz. Y por eso el pollito se... Se ríe. Se ríe. El pollito se ríe mucho. El pollito se ríe mucho. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien. ¡Oh! ¡Wow! Clase. La lombriz tiene un sombrero y el pollito le pone un zapato. ¡Wow! Increíble. El pollito le pone un zapato. Muy bien, clases. Vamos a dejarlo allí. Mañana hablamos más. ¿Sí? ¿Se aclaró? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, clase. ¡Oh! 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 Gracias.